Aplausos ¿Qué te puedo decir? Feliz vida, feliz todo, con todo mi cariño. Ni es un dorma. Ni es un dorma, ni es un dorma. Tu pureo principessa, Nella tua freya estanza, Guardi las estrellas, Que tremano de amor y de esperanza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Il mio nome nessun saprà, no, no. Su lato avrà, que lo dirà, Cuando la lucha esplendera. E di un mio braccio, Que soñera il silencio, Que ti famiglia. E di un mio braccio, Que lo dirà, 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 Que lo dirà,